Activision contra Fortnite y sus jugadores Epic Games es un desastre manejando el copyright y Playstation presentaría una nueva consola portátil Madre mía, que temas tan buenos tenemos el día de hoy para compartir Así que no me voy a entretener con preámbulos ni con introducciones y vamos a ir directito con un compilado de noticias rápido y variadito Hablando un poco de todo y luego pasamos con los temas principales del día de hoy Bienvenidos, like, suscripción y un comentario si es que tienen ganas de apoyar este contenido y vamos a darle Y se estrenó la película del Marios, así es, ya la puedes ver en cines y como era de esperarse los fanáticos de Nintendo y del Bigotudo Dicen que es una obra maestra y que sin lugar a dudas una carta de amor para los fanáticos del Mario Pero al resto de la gente normal del planeta Tierra le parece una película para niños y ya Y por ahora en Rotten Tomatoes, el sitio de crítica de cine y demás, la peli tiene un 50 y tanto de la crítica O más o menos porque esto va cambiando según se van sumando críticas Pero una aprobación del público muy decente Y pasa lo mismo en Metacritic, el público la acepta bastante bien y la crítica, meh, le da un 50 y algo ¿Qué significa todo esto? Lo que era de esperarse, que es una película enfocada en los fanáticos Y obviamente los fanáticos la van a disfrutar mucho más Le pasó lo mismo a Detective Pikachu, la mayoría de los que no les gustaba Pokémon pues la vieron como una peli más para niños y ya Pero a los que si nos gustaba Pokémon pues la verdad es que nos parece una gran película dentro del universo Pokémon Todas las pelis que nosotros los videojugadores consideramos buenas adaptaciones o que nos gustan que hayan salido en el cine Como pues las de Sonic, Detective Pikachu, la ponía, la ponía ahí Esta de Mario y demás A la prensa en general de cine le parece que son pues películas para niños y ya Y que de hecho, pues, esos son Así que, no sé Si eres fanático del Mario seguramente la peli te va a parecer súper maravillosa Y un viaje a tu infancia y toda esa cosa Pero, a ver, no se ofendan nintenderos, eh El 95% del planeta Tierra no es fanático de Mario Entonces, o quizás un poco más Entonces, nada, sucede esto Y respecto al estreno de la película Los del medio Variety entrevistaron al Jigeru Miyamoto Creador del Mario's Y le preguntaron si ahora que se lanzó la película Y ahora que se lanzaron los parques temáticos de Japón y Estados Unidos Vamos a tener otro nuevo juego del Mario's Y el japonés sonrió y dijo Los invito a todos a estar atentos a los próximos Nintendo Direct O sea, básicamente no dijo nada Pero, digamos que nos insinuó Que pronto vamos a tener el anuncio De un nuevo juego canónico del Mario's Cosa que no sucede hace tiempo Porque sí han salido algunos spin-offs Y han salido juegos como el de Mario & Rabbids Pero un juego canónico nuevo de Mario Creo que no sucede hace como 5 o 6 años El último, si no recuerdo mal, fue Mario Odyssey Si no recuerdo mal, eh Quizás estoy recordando mal Y siguiendo con el tema del cine Te cuento que el medio IGN acaba de compartir Que tienen información oficial sobre un nuevo film De Street Fighter Ya que ha sido la propia Legendary Entertainment La que ha comunicado que cerró un acuerdo con Capcom Para hacer una película live action de Street Fighter No se sabe mucho al respecto Pero se especula que esta va a ser una peli reboot de la saga Lo cual sería totalmente lógico Porque la última fue la película que tenía al Jean-Claude Van Damme Creo que esa fue la última, ¿no? La de Jean-Claude Van Damme Esa fue la última peli live action de Street Fighter Bueno, quizás salió algo en Japón o en Asia De lo cual no estamos enterados Pero esto no, no tiene nada que ver con algo regional Es Legendary Entertainment Que acaba de firmar con Capcom Esto es real 100% ¿Cuándo veremos la peli de Street Fighter? De aquí a tres años, probablemente ¿En qué me baso? En nada me baso En la adivinación En el horóscopo Y el día de ayer les publiqué un video Video en el que les contaba Cuáles van a ser los próximos juegos Que van a llegar al Xbox Game Pass En los primeros días de abril Y también les comenté los juegos que van a salir del Game Pass Y a muchos de ustedes les llamó la atención Que Quantum Break estuviera dentro de los títulos Que iban a salir de Game Pass ¿Y por qué les llamó la atención? Bueno, porque Quantum Break es un juego exclusivo de Xbox Y se supone que todos los exclusivos de Xbox Terminan en Game Pass El caso de Quantum Break Es como el caso de Forza Motorsport 7 Que salió de Game Pass Por un tema de licencias Porque hay videojuegos Que incluyen la cara de algunos actores O cierta música O ciertos circuitos o vehículos Como es el caso de Forza Motorsport 7 Que terminan teniendo licencias Que vencen a lo largo de cierto plazo de tiempo Y bueno, hay que retirar el juego del servicio Aclaro este tema porque ahora parece que hay mucha gente fanática de Quantum Break Y de hecho, según Aaron Greenberg Cuando el temita de las licencias se solucione Quantum Break vuelve a estar en Game Pass Y ya que hablamos de Xbox Te cuento que tenemos nuevo mando del Xbox Series confirmado Y se llama Remix Special Edition Y cuenta con algunas características muy interesantes Principalmente cuenta con la característica De que está hecho de materiales reciclados en un 30% Ya que este mando viene a conmemorar el Día de la Tierra Y según Microsoft Y presten mucha atención Viene a conmemorar el compromiso de Microsoft Con generar menos desechos Es por eso que estos mandos van a venir con baterías recargables Wow, wow, wow Parece que Microsoft se dio cuenta Que no ponerle una batería interna a su mando De alguna manera incita al consumo de pilas Que son uno de los agentes más contaminantes del planeta Bien Microsoft Así es porque este nuevo mando de Xbox Va a venir con batería interna recargable incluida Como deberían venir los mandos de Xbox desde hace años Pero no vamos a abrir de nuevo este debate Bueno, ya lo estoy abriendo, ¿no? Básicamente Pero el mando no va a costar los 60 dólares promedio Que suele costar un mando de Xbox Series Sino que va a costar 85 dólares Por el hecho de traer una batería interna Que está bien No tengo problema con el precio Me parece bien Cada cual sabe el precio que le pone a su producto Algo que siempre digo es que me parece muy mal Que Xbox no venda directamente el producto Con la batería interna y que te dé la opción Así como me parece también mal Que Sony Playstation pues no tenga una opción de mando En el que pues puedas quitarle y cambiarle la batería Y sin tener que poner a cargar el mando Creo que el equilibrio justo está entre las dos cosas ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Se quejó de las pilas? Dijo algún Xbox en algún lugar Y ya que hablamos de disparos Bueno, en realidad no hablamos de disparos Hablábamos de joysticks Pero antes hablamos de disparos Te cuento Que... Te cuento algo Te cuento cualquier cosa Te cuento lo de Por ejemplo Burger King Y Call of Duty Si te habías perdido esta skin de Call of Duty Con Burger King De Modern Warfare 2 O de Warzone Te cuento que en Eneba La puedes encontrar En tan solo 30 centavitos de dólar Así es La skin del operador De Burger King Que tiene su playerita De Burger King Y toda la cosa Vale 30 centavos de dólar En Eneba Te dejo el link Aquí abajo En la descripción De este video Esta fue una skin Que se regaló Como parte de una promoción De Burger King Pero que solamente se dio En algunos países del mundo Y ahora bueno Parece que hay muchos códigos De esta skin para vender Y los están vendiendo En Eneba Es más Les digo algo Si me siguen en Instagram Aquí está mi Instagram Bigdata.news Pues quizás se llevan Una de estas skins Voy a estar regalando Varias Compré una decena de skins Y las voy a estar regalando A través de Instagram En mis stories Así que síganme Quizás se llevan Una skin De 30 centavos de dólar Ey Pero Es una skin Y si no No me sigan Hoy voy a estar regalando Skins en Instagram Y pasamos a una noticia real De algo que está sucediendo Ahora mismo Y decir eso En voz alta Me hace sonar Como que el resto De las noticias No fueron reales No sé por qué Escribí esto Bueno Pero Esto que está pasando Está pasando De verdad Activision Le está pidiendo Entre comillas Amablemente A ciertos usuarios De Fortnite Que borren Sus creaciones Pero a ver Te lo tengo que explicar Bien para que entiendas De qué trata todo esto Hace unas semanas Desde Fortnite Liberaron el modo creativo 2.0 del juego Un modo creativo Que te permite crear mapas Y publicarlos Para que otros usuarios Puedan jugarlos Y para crear estos mapas Desde Epic Ponen a tu disposición Múltiples herramientas Muy poderosas De Unreal Engine 5 Herramientas Que cualquiera Con un poco de tiempo Y dedicación Puede dominar Y construir Auténticas locuras De mapas Y lo que pasó Bueno Era lo inevitable Las personas Empezaron a crear Mapas Inspirados Entre muchas comillas O mejor dicho Copiados De otras franquicias Y sí El diseño de mapas De un videojuego Es un trabajo artístico Y además Tiene derechos de autor Entonces Si andas copiando Tal mapa O cual mapa Y publicándolo Aunque no lo vendas Bueno Estás infringiendo Derechos de autor Y tarde o temprano Van a venir a buscarte O a decirte algo Y eso es lo que está pasando Actualmente Hay gente recreando Mapas de Call of Duty Como podrás ver en pantalla Y Activision Anda quejándose amablemente Pero en cualquier momento Activision Va a tomar cartas En este asunto A ver Hay mapas muy creativos Y divertidos Inspirados en videojuegos Como Minecraft Por ejemplo Lo que para nada Podría ser un problema legal Porque está Inspirado en Minecraft No es que está copiando El diseño De un mapa O también hay mapas Que si son copias exactas Pero pertenecen A Fortnite Como este Que es el mapa Del capítulo 1 De Fortnite Que está bien Pues no Se va a meter Epic Ahí a decirle algo A los usuarios Que están haciendo Un mapa Que ya antes Estaba en el juego En fin Esto de los plagios Se veía venir E incluso En los términos Y condiciones Del uso Del modo creativo Epic te lo advierte Cuidado Te pueden caer Con el tema Del copyright Pero Al igual que con La tienda De recursos De Unreal Engine 5 Epic Pues no toma cartas En el asunto Cuando usuarios Plajean A otras marcas Activision No tiene piedad No es Una ONG Ay Dios Se me trabo el cerebro Activision No tiene piedad No tiene piedad Si Epic No toma cartas En el asunto Y no empieza A restringir A los usuarios O a moderarlos De alguna manera Para que no copien Mapas De otros videojuegos Activision va a terminar Tomando cartas En el asunto Contra Epic Porque sería lo lógico Por no regular Las herramientas Que les está dando A los usuarios De uno de los juegos Más populares del mundo Con uno de los motores gráficos Más populares del mundo Y este año Ya tuvimos un conflicto De copyright Por cuestiones De Unreal Engine 5 Con los creadores De este juego Que se llama Black Faith Que utilizaron animaciones Que eran plagios totales De From Software Y esta gente Probó que esas animaciones Las habían comprado A través del store De Unreal Engine Lo que significa Que Epic Estaba vendiendo Animaciones ilegales O sea Cosas plagiadas Como herramientas Para otros creadores Evidentemente A Epic Le importa poco y nada Porque si pone A la venta Animaciones Plagiadas Realizadas Por usuarios Que las Venden Dentro de su propio ecosistema El Real Engine 5 Y el Marketplace Bueno si permite eso Evidentemente Mucho no le interesa Respecto a lo que suceda Con las creaciones De sus usuarios Quizás surja la pregunta De bueno Y como lo regulan No se No me interesa Ni a mi Ni a ti Ni a nadie mas Problema de Epic Básicamente Pero Le va a caer una Si no empieza A medirse Porque tranquilamente From Software Podría demandarlos Y tranquilamente Activision Podría demandarlos Y pasamos al tema Principal del día de hoy Tema Que seguramente Te va a interesar Mucho Y es que Se empezó a correr El rumor De que Sony Playstation Estaría planeando Una nueva consola Portátil Que por el momento Tendría el nombre Clave de Coolite Y de donde sale Todo esto Seguramente Te estés preguntando Bueno Esto viene de la mano De Tom Henderson Quien publicó Una extensa nota En la que comenta Que tiene Información Privilegiada Básicamente Lo mismo Que dicen Todos los Insiders Que tiene Información Sobre Sony Y sobre La nueva consola Que va a lanzar Al mercado Al parecer Esta nueva Consola Entre comillas De Sony Sería una Consola portátil Pero no sería Una consola En sí Sino más bien Sería Como una especie De mando Ya que no serviría Para jugar en la nube Ni tampoco ejecutaría Juegos nativamente Sino que sería Utilizado Para jugar Juegos En Playstation 5 A través Del Remote Play Algo parecido A lo que había planteado Nintendo Con la Wii U Una especie De consola Entre comillas Pero que en realidad Sirve como extensión De otra consola Como para decirlo De alguna manera Un mando con pantalla Ahora bien ¿Qué hay de cierto En todo esto? Bueno Como cierto No hay nada Por ahora son solo rumores Aunque si es cierto Que conforme Fue transcurriendo El día de hoy Otros insiders Y gente de la industria Salió a respaldar Lo que estaba diciendo Tom Henderson Diciendo que efectivamente Sony va a presentar Nuevo hardware E inclusive Jeff Groove Hace algunos días Comentó Que se viene un nuevo Jokey de Playstation Con hardware nuevo Y que podría ser Tranquilamente Este proyecto Llamado Q-Lite Aunque también Podrían ser ¿Por qué no? Los audífonos inalámbricos Inears De los cuales Se viene hablando Hace tiempo Y parece ser que Pues nadie Está mencionando A ver Que jugar desde un móvil Al Playstation 5 Ya es posible Gracias al Remote Play Que te permite Ver los juegos En tu móvil O tu tableta O tu laptop O lo que sea Mientras que están siendo Ejecutados en una consola Playstation Y pues Nada Los juegas Así como que De manera remota Siempre y cuando Estés conectado a internet Y tu consola Esté conectada a internet Y honestamente No creo que desde Sony sean tan tontos Como para lanzar Un hardware Que no es relevante En lo más mínimo Y además Que no viene a suplir Ninguna necesidad Porque como bien les digo Esto ya es posible Con tu teléfono Con tu tablet Con tu PC O con otros dispositivos Y más teniendo en cuenta Que Sony Viene de darse un duro golpe Con el lanzamiento De VR 2 Que vendió Solamente el 13% De lo que esperaba Sony Playstation Que vendiera O sea Me parece un poco Descabellado Pensar en que Son tan tontos Como para lanzar Un mando Con pantalla Que seguiría Los pasos Fracasados Del Wii U Entiéndanse Por pasos fracasados Cuando hablo De fracaso comercial Porque Wii U Tuvo un gran catálogo Básicamente Era el catálogo De la Wii Y bueno Y eso es historia De Nintendo Yo digo Que no veo Tan posible Que sean tan tontos No me entraría No entra en mi ecuación Desde Sony Suelen lanzar Hardware nuevo Constantemente De hecho Lanzaron La línea Inzone Siempre la pronuncio mal La línea De nuevos monitores De nuevos headsets Lanzaron el DualSense Edge Hace poco Lanzan hardware Constantemente relacionado Con Playstation Y más ahora Con Playstation 5 Pero ese hardware Siempre viene A cubrir un área Que no estaba cubierta Siempre Quizás esa área Es muy grande Quizás no Esta consola O esta consola No estaría Viniendo a cubrir Ningún área De necesidad Ni ningún mercado Y cualquiera Con dos dedos de frente Cualquier analista Junior Te diría Esto no lo vamos a vender Si Playstation VR 2 No se vendió Como esperaban Pero si Es el Digamos Producto Tope de gama Que puedes encontrar En el mercado Respecto a gafas De realidad virtual De uso comercial Pero esto No O sea Encuentras Muchísimas opciones Para esto Y el mercado Está competido Está muy difícil Que sean tan tontos Para lanzar algo así Yo creo Que esta filtración Es cierta En parte Si Sony Playstation Va a lanzar hardware Nuevo Si ese hardware Está relacionado Con Playstation 5 Obviamente Si esto va a suceder Pronto Pero de ahí A que sea una consola Que no ejecuta juegos Me parece un poco Raro Quizás es una consola Y quizás Si ejecuta juegos Y quizás Sony está teniendo En cuenta Que próximamente En los próximos 2023 2024 En el próximo año y medio Van a empezar a lanzar Juegos mobile De sus principales franquicias Y quizás Quieren tener un dispositivo Mobile premium Pero Que no ejecute nada Que el dispositivo No sea capaz De ejecutar nada Y todo sea Por remote play No lo veo No lo veo La verdad es que no lo veo Para mí Hay algo aquí Que se les está escapando A estos insiders Que bueno En realidad Se les escapa El 50% De las cosas Todo el tiempo Porque es tiraron Volado al aire El insider Y hay algo Que todavía Nos enteraron ellos Y que obviamente Nosotros no nos enteramos Tampoco ¿Cuándo nos vamos a enterar De este nuevo hardware De Playstation? Bueno Siendo optimistas En mayo A más tardar Primeros días de junio Siendo pesimistas Entre septiembre Y noviembre ¿Por qué? Porque esos son Los dos rangos De tiempo En los que Sony Hace presentaciones Y presenta productos Juegos Lanzamientos Y demás ¿Hay presentaciones En el Playstation Fuera de esas fechas? Sí Pero son las menos Bien Escribanme en los comentarios ¿Qué piensan? ¿Se compran ahí En un mando Con pantalla Solamente para jugar En el retrete Al Playstation 5? ¿O parece que es algo Totalmente innecesario? Los leo en los comentarios Por supuesto Suscríbanse A este bonito canal Y síganme en Instagram Si se quieren ganar Un skin Voy a estar Ya me pongo Ya mismo A regalar skins Bye Chau 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 Chau